Somos conscientes de lo que representan estos días para la historia de la humanidad y especialmente para la familia. Son días de alegría, de fiesta, de unión fraterna, de gozo, de hermandad. Son días de felicidad donde se inspiran los más positivos y esperanzadores sentimientos de bienaventuranza, amor, paz. Novena de Aguinaldos. Oración para todos los días. Bendisimo Dios de infinita caridad que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor para que hecho hombre en las entrañas de una virgen naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo en nombre de todos los mortales le doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él te ofrezco la pobreza, la humildad y demás virtudes de tu Hijo infumanado. Y te suplico por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido y con total desprecio de todos los terrenos, que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y mora eternamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Día séptimo Proclamación del lema Jesucristo en nuestra esperanza y con María unidos en oración Presentación y explicación del signo El Rosario El Rosario es la oración más común y difundida entre todos los bautizados. Con el Rosario realizamos esta oración sencilla que es el Evangelio de los Pequeños. De niños fuimos aprendiendo a desgranar esta plegaria confiada a nuestra Madre del Cielo. Esperanzados en que nuestra oración es eficaz y alcanza grandes dones del Cielo Contemplar los misterios del Rosario es meditar en la vida del Señor y unidos siempre a su Santísima Madre Lectura Bíblica En aquel tiempo, María dijo Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humildad de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace progresas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de la misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre María se quedó con Isabel unos tres meses Y volvió a su casa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El alimento De la persona de fe Es la oración Por eso usted y yo Cuando nos damos cuenta de que el cuerpo Hay que alimentarlo todos los días Darle líquido todos los días También nuestro espíritu Alimentarlo diariamente Con la oración Que necesaria es la oración Es como el aire A los pulmones Necesaria Ahí está nuestra fortaleza La fuerza del cristiano Está en la oración ¿Qué hacía Jesús antes De tomar decisiones? Oraba ¿Qué hacía Jesús antes De salir en misión? Oraba Usted y yo ¿Qué hacemos antes De hacer las cosas? ¿Qué necesaria En la oración? Vital No podemos Dejarla a un lado Retomémosla Y si No le hemos dado la importancia necesaria Empecemos A valorar Que allí Está nuestra fuente De sabiduría De fortaleza De sensatez De carácter Y de verdadera alegría El Señor nos ayude La fuerza del cristiano Está en la oración Por eso Así como el cuerpo Lo alimentamos Todos los días Lo cuidamos Espiritualmente También hay que alimentarnos ¿Cuál es nuestra fuente De fortaleza? Es la oración Por eso Que no pase un día Sin buscar de Dios Para darle gracias Para encomendarnos Y para que nos dé sabiduría Para saber Escoger Lo que más nos convenga La oración Es la clave De la fortaleza Ánimo Y retomemos Nuestra búsqueda De Dios Diariamente Que el Señor Nos ayude A despertar Mayor interés Por lo sagrado Que el don Que el don de la piedad El don del interés Por buscar de Dios Se acreciente En nuestro corazón Que el Señor Nos ayude Oración Oración a la Santísima Virgen Soberana María Que por vuestras grandes virtudes Y especialmente Por vuestra humildad Merecisteis Que todo un Dios Os escogiese Por madre suya Os suplico Que vos misma Preparéis Y dispongáis Mi alma Y la de todos Los que en este tiempo Hiciesen esta novena Para el nacimiento Espiritual De vuestro Adorado Hijo Oh Dulcísima Madre Comunicarme algo Del profundo Recogimiento Y divina ternura Con que lo guardáis Deis vos Para que nos hagáis Menos indignos De verle Amarle Y adorarle Por toda la eternidad Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oración a San José Oh Santísimo José Esposo de María Y Padre adoptivo de Jesús Infinitas gracias Doy a Dios Porque os escogió Para tan soberanos ministerios Y os adornó Con todos los dones Proporcionados A tan excelente grandeza Os ruego Por el amor Que tuviste Al divino niño Que habrá seis Encervorosos deseos De verle Y servirle sacramentalmente Mientras en su divina esencia Le veo Y le gozo En el cielo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos los que nos ofenden Conodestan en tentación Y llenos del mal Amén Ven, ven, ven Ven a nuestra salva Resulta, ven, ven, ven Ven a nuestra salva Resulta, ven, ven A nuestra salva No tardes Santo, no tardes Campos Resulta, ven, ven Oh sapienza Suma del Dios Soberano Que al nivel De un niño Te hayas rebajado Oh divino Niño Ven para enseñarnos La prudencia Que hace Verdaderos Adios Ven, ven, ven Ven a nuestra salva Resulta, ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven a nuestra salva Resulta, ven, ven Ven a nuestra salva No tardes Santo, no tardes Campos Resulta, ven, ven Oh raíz sagrada De José Que en lo alto Presentas al mundo Tu fragante nardo Dulcísimo niño Que ha sido llamado Lirio de los Valles Bella flor del campo Ven, ven, ven Ven a nuestra salva Resulta, ven, ven, ven Ven a nuestra salva Resulta, ven, ven Ven a nuestra salva No tardes No tardes Santo, no tardes Campos Ven, ven, ven Oh lumbre de oriente Sol de eternos rayos Que entre las tinieblas Tu esplendor veamos Niño tan precioso Dicha del cristiano Luzca la sonrisa De tus dulces labios Ven, ven, ven Ven a nuestra salva Resulta, ven, ven, ven Ven a nuestra salva No tardes Santo, no tardes Campos Rey de las naciones Emanuel Preclaro De Israel Anhelo Pastor del rebaño Niño que apacientas Con suave callado Ya la oveja Arisca Ya el cordero manso Ven, ven, ven Ven a nuestra salva Ven, ven, ven Ven a nuestra salva Ven, ven, ven a nuestra salva No tardes Santo, no tardes Santo, no tardes Santo, no tardes Ven, ven, ven Abranse los cielos Y llueva de lo alto Bien hecho rocío Como riego santo Ven, hermoso niño Ven, Dios humanado Luce hermosa estrella Brota flor del campo Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven a nuestra salva Ven, ven, ven a nuestra salva No tardes Santo, no tardes Campos Ven, ven, ven Ven que ya María Con anhelos sacro Se dispone a hacerse Con anhelos sacro Se dispone a hacerse de tu amor sagrario Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven a nuestra salva Ven, 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 ven Ven a nuestra salva Ven, ven, ven a nuestra salva Luz del desterrado Vida de mi vida Mi dueño adorado Mi constante amigo Mi divino hermano Ven, 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 ven Ven a nuestra salva Ven, 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 ven Ven a nuestra salva Ven, ven, ven a nuestra salva No tardes Santo, no tardes Campos Ven, ven, ven Ven ante mis ojos De ti enamorados Bese ya tus plantas Bese ya tus manos Arrodillado en tierra Te tiendo los brazos Y aún más que mis frases Te dice mi llanto Ven, ven, ven Ven a nuestra salva Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven a nuestra salva Ven, ven, ven Ven a nuestra salva No tardes Santo, no tardes Campos Ven, ven, ven Ven, ven Nuestro Por quien suspiramos Ven a nuestras almas Ven, no tardes Tanto Ven, ven, ven Ven a nuestra salva Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestra salva Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes Santo, no tardes Campos Ven, ven, ven Oración al niño Jesús Acordados Oh dulcísimo Niño Jesús Que hiciste En la venerable Margarita Del Santísimo Sacramento Y en persona Suya A todos Vuestros devotos Esas palabras Tan consoladoras Para nuestra Pobre humanidad Agobiada Todo lo que quieras pedir Pídelo por los méritos De mi infancia Y nada te será negado Llenos de confianza En vos Oh niño Jesús Que soy la misma Otá Venimos a escondernos A toda nuestra misericordia Ayúdanos a llevar Una vida santa Para conseguir Una eternidad Bienaventurada Concedenos Por los méritos De vuestra infancia La gracia De la cual Necesitamos Dar Nos entregamos A vos Oh niño Jesús Sobre y potente Seguro de que nos Dara frustrada Nuestra esperanza Y que en virtud De vuestra Divina promesa Acogeréis Y descargaréis Favorablemente Nuestras súplicas Amén Divino niño Jesús Bendícenos con tu amor Bendícenos con tu amor Bendícenos con tu amor Amén Y estos son Los villancicos Navideños De tropicales Del sur Del complejo Carcelal Y penitenciario De Cúcuta Y suena Así Lás de laiggería Nuestra esperanza Lás de la Lás de la Lás de la Lás de la Quargarías ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los pastores de Belén vienen a adorar al niño. La Virgen y San José los reciben con cariño. Tu Taina, Tu Turumá, Tu Taina, Tu Turumá, Tu Turumá, Tu Taina, Tu Turumá y Na. Tres reyes vienen también, con incienso, mil rayos, a enfrentar a Dios su bien como el más grande tesoro. Tu Taina, Tu Turumá, Tu Taina, Tu Turumá, Tu Turumá, Tu Taina, Tu Turumá y Na. Vamos todos a cantar con amor y alegría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.